Pues nos vamos y lo hacemos con música, la del grupo Nueva Etapa, que frente a la adversidad nos ha dejado esta canción grabada online en tiempo de confinamiento en casa. Más noticias en la página web natv.es y a las 7 y media con Roberto Cámara en el especial informativo, posteriormente 8 y media con Sara Rodríguez Aliaga. Nada más, feliz tarde. Esta enorme capital, buscando nuevas metas que afrontar.